que se quedaron porque vean lo que tenemos man y yo y estamos aquí por recontrarche felices porque vamos a comer helados lo más rico de la sección más bonita todos se llama que rollo y ellos hacen helados con ingredientes distintos vea que ronald nos va a hablar un poquito de los ingredientes que tenemos como esta ronald bienvenido hola que tal muchas gracias por la invitación y aquí venimos a hacer helados pero no cualquier helado sino helados en rollo helados en rollo y con ingredientes bastante distintos traemos una combinación por el momento de la romería verdad que somos cartagos entonces nos trajimos o nos venimos preparados con algunos ingredientes que son típicos de la romería que cualquier romero va a encontrar en la romería como pan de elote como cajeta como arroz con leche pero también venimos con algunas sorpresas por ahí que ahorita vamos a nosotros aquí tenemos dona con marshmallows imagínense la combinación melocotón con fresa pero bueno que tal si mientras me vas contando vamos preparando el primer helado que lo vamos a hacer claro vamos aquí tenemos a nuestro artesano diego porque si enfocamos a diego vamos a hacer helados de empecemos con parece pan de lote pan de lote que es lo interesante de esta técnica chicas les cuento esta técnica es una técnica tailandesa realmente los cadores de la técnica son de de allá verdad acá podemos ver cómo empieza el proceso eso es una plancha fría que puede enfriar hasta menos 50 grados dependiendo de cómo esté de cómo esté el ambiente y lo interesante es que el lado totalmente en vivo aquí no tenemos nada preparado no hay helados preparados o sea que nosotros y somos 100% artesanales aquí sí es cierto que el proceso es totalmente en vivo ahí está diego en acción aquí estamos echando una base neutra que utilizamos esta base neutra es una base 100% de lactosada entonces aquellos que son intolerantes a la lactosa ya no hay ningún problema en comer helado no hay ningún problema en que no hay ningún problema en que no hay ningún problema regimos el día de hoy voy a hacer la diferencia vemos que ya ahí se están formando la la pasta del helado y eso es pues resultado de lo helado de lo frío que está de lo frío que está la plancha oigan cuando antes uno comiendo helado de pan de la otra te imaginas vos te imaginas que otros ingredientes así como particulares bueno por posibilidades cuando ustedes vayan a cualquiera de nuestras heladerías que tenemos en el mall san pedro en terremol y en cartago como les indique somos ahí fue donde empezamos en cartago tenemos un menoguía donde el ingrediente llega y perdón el ingrediente no el cliente llega y hace la combinación que quiera nosotros no tenemos absolutamente nada este preparado si tenemos una combinación del mes que es un salón un sabor premium digamos que vamos combinando por ejemplo ahorita tenemos el el sabor del mes de agosto es este tres leches con ron y lo tenemos por ese mes nada más pero el resto el cliente lo hace entonces con el ingrediente con el menú que tenemos que tiene más de 30 opciones se puede combinar lo que quieras a 34 ingredientes puede hacer hasta más de 2000 combinaciones entonces se le da la facilidad a uno de hacer el lado de lo que uno quiera de lo que se le antoje los helados salados se pueden hacer helados salados aquí se puede hacer de todo veamos por eso nos llamamos qué rollo mira esto realmente es un todo un arte diego es un artesano aquí tenemos el helado de pan de elote entonces para que vean la particularidad que tiene esta técnica vamos a probarlos para que interesante y llegamos la porción es eso cuatro proyectos tres rojos tres rojos la porción son tres rojos que otros podemos hacer mientras tanto vamos con frutas que les parece si hacemos o le doy la opción a ustedes para que hagamos esto más interactivo que combinen vamos con chileguaro entonces ok vean vamos a hacer el siguiente que es de chileguaro con el chile de nuestro productor pello yo esto es un comercial no pagado aquí vean es un comercial no pagado pero pello yo tiene salsas picantes mexicanas así que vamos a hacer un helado de eso que tal mamá me congelé el cerebro ay está está diferente está loco de ahí pues sabe a pan de elote a pan delote tiene la texturita de de elotito es como si usted lo 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 machacara con con lechita pero está está delicioso verdad muy muy rico es súper atípico pero está muy bien que vamos a ver ahorita el de chileguaro con el chile de pello yo ay dios mío chileguaro con leche entonces sí de hecho fue el sabor del mes este de febrero y fue realmente toda una una locura se vendió bastante ahí está de nuevo en la plancha tenemos el chileguaro vamos a echar el chile diego no se nos olvide de pello yo entonces vamos a hacer un helado picantito nosotros tenemos también algo interesante que se llama los días de traje y es la versatilidad que tiene que el rollo para cualquier cliente si ustedes tienen algún ingrediente que no lo tenemos en nuestro menú no hay problema porque puede llevarlo a cualquiera de las alegrías de qué rollo justamente justamente y las hemos de preguntar si uno quiere un helado de aguacate podemos llevar el agua nosotros tenemos un cliente mexicano que todas las los sábados llega con su familia llega con tres aguacates y particularmente le hacemos el helado de aguacate con esta técnica uno puede inventar cualquier licor cualquier cosa que se te ocurra y te hacemos el helado si no lo tenemos en el menú que realmente tenemos un menú bastante variado verdad de frutas este cítricos ingredientes un poco más más dulces para aquellos que quieren pecar un poco más pues tenemos ingredientes como el snickers la nutella realmente hay mucha 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 variada dice pello yo que en méxico se hacen helados de queso y de rosas nosotros tenemos te voy a contar nosotros tenemos también una unidad de eventos especiales este concepto de de heladería móvil la llevamos a eventos premium a bodas baby showers y cualquier evento especial eventos corporativos no ahí va el chile 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 peyoro eso nos queda esto y una de las de los diferenciadores que llevamos este día a los eventos especiales es que ofrecemos para eventos muy premium generalmente para bodas helados de flores comestibles de hecho en nuestro facebook pueden ver algunas de las fotos y quedan lindísimos helados que que al parar al paladar pues algo muy diferente nosotros nos puede encontrar en qué rollo heladerías ocurrió yo heladerías sin sin el que verás solo por rollo heladerías y ahí pues van a ver toda la variedad de contenidos interesantes que tenemos vídeo los sabores que vamos combinando ahí tienen ahí tienen el número en pantalla para que los contacten porque ellos pueden llevar la heladería portátil a las fiestas a los eventos y ahí usted pues se hace sus inventos de helado verdad yo tengo miles de ideas yo también tengo ya mi muerte abuela digamos aquí veo unas donas de chocolate con marshmallows y necesito ya probarlas yo le echaría todo esto junto en una junta hay esta producción reclamando que si ya pueden pasar por el helado de ellos no no se puede perdón ya no los comimos todos producción aquí hay mucho público vea aquí en el momento que dijimos helados ahí vale así 1 2 3 4 5 6 7 8 hay como 15 personas aquí todos estamos haciendo filas para producción prioridades vea vean algunos de los detalles interesantes que nos diferencia como marca y nos hace pues distintos a lo que hay en el mercado esta cuchara que ven acá creo que la que la vean es una cuchara de madera compostable pues son los pequeños detalles que hacen a qué rollo pues un concepto diferente somos una pequeña empresa pero realmente queremos proyectarnos hacer una una pequeña una empresa más grande a corto plazo esta cuchara por ejemplo es una cuchara que se degrada en el ambiente en tres meses entonces tratamos de que con esos pequeños detalles el empaque como pueden ver es un empaque totalmente de cartón entonces esos son pues diferenciadores de nuestra marca como empresa amigable con el ambiente una pregunta será que puedo intentar hacer un helado de chocolate es démosle más a ver si pero que le vamos a poner de chocolate lo que lo hagas esto que lo hagas lo que si yo lo puedo hacer que lo hagas lo que si yo lo puedo hacer lo que yo voy a hacer claro diego que aquí se la especialista entonces que digo las 10 bueno y gustó me va enseñando porque yo nunca he hecho estos helados pero de vean ahí el helado de chiliguaro con chile con un refuerzo de chile ese es un helado de tomate con el de pello yo yo que los aquellos que quieran enchilarse vamos a probar el helado en este momento que le vamos a poner más entonces digamos donna y más menos no pasémoslo ahí para galletas galletas y cuántas cómo se hace cuántas dos pues dos galletitas marcelos mago por favor y tresas se llevaron mi helado se llevaron mi lado de chile queremos probarlo tenemos que probarlo no es que nosotros queramos no es que queramos es que hay que hacerlo vamos a darle el visto bueno a esto esos ojos son porque me encanta o porque le gustó ay no ve son mis dos cosas favoritas el helado y el chile está y el chile guaro bajo hagamos de este bueno para pasar de meses a favor porque yo no puedo quedar con él vea el helado también técnico que me va a poner a día en hacer esos son todos los ingredientes que necesitamos mientras hacemos este lado vemos como bajo lo hace y ahorita estos helados con licores son muy gustados para los eventos nos contratan mucho para bodas para 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 eventos donde por ejemplo no sé una fiesta hawaiana entonces adaptamos nuestro concepto al a la temática de la de la fiesta o del evento y podemos hacer sabores o combinaciones con esos ingredientes entonces es parte de la particularidad que tiene que rollo para todo aquel evento especial que necesite un diferenciador vamos a pasarlo a ver más y tenemos esto bueno como sabemos que más le va a costar un poquitito porque ya no saben ni siquiera hacer huevos fritos verdad entonces vamos a darle tiempo ahorita volvemos con más de este lado que vamos a preparar y mientras tanto vamos con jefe que tiene más desde otro sector de acá de viva la vida tiene buena técnica